Este apoyo nos halaga y nos fortalece a los docentes a seguir luchando. También hay que decir que ha sido en forma conjunta trabajarlo con la Asociación Gremial Docente de la Universidad, a la cual en el nombre nuestro y de Guillermo Ashworth, darle las gracias porque representa un trabajo en común que estamos haciendo no únicamente por los docentes de la provincia, sino estamos hablando de todos los docentes que tiene el país, porque también estamos en lucha permanente por la defensa de la escuela pública. Las presiones que suelen sucederse en estos momentos de conflicto no solo se cristalizan en descuentos salariales, sino en que otras cuestiones se plasman. Se plasman en muchas cosas, es decir, hay muchos compañeros de escuelas privadas que están sufriendo muchas presiones por parte de la patronal, en donde por ahí no se los deja hacer los paros pertinentes para cuando tenemos que hacer declarar el paro. Hay compañeros que sufren esto y sufren también muchos temores por dejar o por perder el cargo que ostentan.